www.unionradio.net. Como les anunciábamos, vamos a comenzar siempre por lo nuestro, las cosas que ocurren en nuestro país. Y ayer, lo más destacado evidentemente fue el clásico entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira, cuyo resultado fue 0 a 0. Se disputó en el Estadio Olímpico de la UCB. Y hay un dato que nos llama poderosamente la atención. Estefano Macri lo publicó en su cuenta de Twitter. Y ya se los vamos a decir. Desde el 29 de julio de 2022, Caracas y Táchira solamente se han dedicado a empatar, sin importar cuál sea la instancia. ¿A qué me refiero? Si es en la primera ronda, si posteriormente es en algún sistema final o si es propiamente en las finales. 0 a 0 el 29 de julio de 2022. 1 a 1 el 23 de abril de 2023. 2 a 2 el 23 de julio de 2023. 0 a 0 el 21 de octubre de 2023. 1 a 1 el 12 de noviembre de 2023. 1 a 1 con final en penaltis el 25 de noviembre de 2023. Y 0 a 0 ayer en el Estadio Olímpico de la UCB. De los últimos 7 partidos los han empatado todos. Y de esos últimos 7 partidos hay 3 0 a 0, 3 1 a 1 y 1 2 a 2. Así que las diferencias entre lo que ha ocurrido en la cancha entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira por ahora es bastante corta. En los partidos directos la diferencia. En este momento el Deportivo Táchira tiene 34 encuentros sin perder. Viene de ser campeón en el fútbol venezolano y arrastró esa buena racha hasta el arranque justamente de esta temporada 2024 de la Liga Fútbol. Otros resultados que se dieron durante la jornada del fin de semana. Academia Portocabello venció 3 por 1 a el Rayo Zuliano. Deportivo La Guaira derrotó 2 goles por 1. Esto fue el sábado 1 a 2 a Hermanos Colmenares. Empataron UCB con Zamora aquí en Caracas el sábado 2 de marzo con resultados 2 a 2. Metropolitanos aquí en Caracas también empató y esto fue el pasado día viernes contra el Carabobo 1 a 1. El Monagas derrotó a Estudiantes de Mérida. Esto trajo algo de cola en las redes sociales por el presente que tiene el equipo académico Estudiantes. El resultado fue 3-2 favorable al Monagas y otro empate 0 a 0 fue el que tuvieron Angostura y Portuguesa. La tabla de posiciones en Venezuela después de 5 jornadas tiene a Academia Portocabello con 3 victorias y 2 empates con 11 puntos. Le sigue el Deportivo Táchira con 9 puntos luego de 2 victorias y 3 empates. Universidad Central tiene 9 puntos también. Lo propio que el Carabobo, Caracas y La Guaira aparecen con 8 puntos en la tabla de posiciones. Metropolitanos tiene 7, Angostura tiene 6, Hermanos Colmenares tiene 6, 5 para Monagas y Portuguesa y cierran la tabla. Rayo Zuliano con 4 puntos, Zamora con 3 y Estudiantes de Mérida y su terrible presente con tan solo un punto producto de un empate y 4 derrotas después de lo que fue justamente las primeras 5 jornadas de la Liga Fútbol. Hacemos un paréntesis en la lectura de resultados y tenemos que chequear y adelantarnos un poco en nuestra pauta porque nos escribieron por Twitter. Ah, qué fino que vas para deportes, chévere, pero habla de lo que pasó con el arbitraje del duelo Caracas-Táchira. Y justamente cuando llegué hoy a este espacio vino este comentario con nuestro productor. ¿Qué pasó con los árbitros? Yo ayer estuve en la primera válida nacional de motocross que fue en Paracotos, nuestro productor estuvo en el Estadio Olímpico de la UCB. Desde la designación del profesor Arteaga como árbitro para el clásico del fútbol nacional entre Caracas y Táchira, el Táchira se quejó. Hubo algún tipo de molestias porque ya han existido ciertas irregularidades o lo que considera el Táchira como ciertas deficiencias por parte del colegiado para los distintos compromisos. Y ayer la mayoría de las quejas no necesariamente vinieron por parte del Táchira porque cuando estuve leyendo las redes sociales las quejas vinieron por parte de los dos equipos. Ahora bien, existen incluso declaraciones al respecto que más adelante se las vamos a poner del profesor Eduardo Zaragoza, el director técnico del Deportivo Táchira. Eres el actual campeón de la Liga Fútbol. Sin embargo, de lo que más se leía es no le puedes dar un clásico a un árbitro que viene con estas irregularidades. No le puedes dar un clásico o dirigir un clásico o ser el árbitro principal de un clásico a un árbitro que ya venía con ciertos señalamientos. Y este más o menos fue el sentir de quienes asistieron o quienes vieron el juego. Tanto Eduardo Zaragoza como Brian Ortega se quejaron, uno del Deportivo Táchira y el otro del Caracas Football Club. Más adelante, después del corte, vamos a estar justamente profundizando en cuanto a qué fue lo que dijeron y por qué lo dijeron. En la revisión de resultados y también de polémica lo vamos a profundizar más adelante. Hay que hablar de...